Claro que sí, porque lo prometido es deuda y estamos aquí ya con Andrea Álava, nuestra especialista y nos va a dar pues la explicación de qué tenemos que hacer todo ese proceso de recuperación cuando damos a luz. Bienvenida, Andredita, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación y bueno, hoy día vamos a hablar acerca de lo que hacemos en Bellicare. Entonces, nosotros tenemos un centro de terapia física especializado en lo que es recuperación postpartum. Obviamente también trabajamos en embarazo porque también tenemos que trabajarlo para prevenir todo lo que vamos a hablar el día de hoy sobre la recuperación postpartum. Y hay dos procesos, son diferentes. Así es, es un tratamiento para la cesárea y el parto normal. Y un tratamiento para el parto vaginal, así es. Por el momento nos vamos a enfocar un ratito, vamos a decir énfasis en la parte de la recuperación postoperatoria o postparto cesárea. Ok. Ok, nosotros tenemos aquí estos materiales de trabajo que como pueden observar existen diferentes formas y funciones de cada uno. Nosotros tenemos que después de una cesárea o de una cirugía, en este caso, tenemos a veces sensaciones un poquito extrañas. Entonces, los pacientes tienen un poquito de miedo o algo. Entonces, cuando me preguntan por interno, me dicen si es normal que no sientan la piel, por ejemplo. Ya. O sea, esa alteración de la sensibilidad es la que nosotros trabajamos. Perfecto. Para eso nosotros utilizamos el Compex, que es un estímulo eléctrico, para poder despertar la piel. Ya. Adicional a eso también podemos observar que ellas tienen a veces la cicatriz que está un poquito hacia adentro. Eso de ahí se conoce como cicatriz invaginada. Y dependerá de cada caso, me imagino, Andrea, las sesiones, el tratamiento, la tratación del mismo, ¿no? Así es. Entonces, nosotros utilizamos también este ganchito que está aquí, que es para liberación mio, es como que miofacial. Estamos hablando de las estructuras que están dentro de la, debajo de la cicatriz. Es un poco más profundo el trabajo. Ese es copping, que son ventosas, y el ultrasonido que también nos ayuda para estimular toda el área post-operatoria, todo el área de la cicatriz. ¿En algo influye la edad de la madre? En realidad, no. Lo que sí puede influir, lo que sí puede alterar, o que haga que este proceso sea un poco más largo o complicado, es los cuidados inmediatos después de la cesárea. Y también tienes aquí una modelo para que nos hagan la explicación, que todo sea muy gráfico, de los otros ejercicios. Claro. En el caso del parto natural, vaginal. Vaginal, y en caso de que ya hayamos terminado con todo ese tratamiento que yo te estaba explicando, ya ahorita ya podemos pasar a la parte física. A ver, veamos cómo es el ejercicio, ¿cómo son esos ejercicios entonces? Entonces, nuestros ejercicios o lo que nosotros realizamos se conocen como ejercicios hipopresivos. Ya. Es importantísimo que la paciente después de la cesárea o después del parto vaginal debe hacer esto antes de regresar a sus rutinas anteriores de ejercicio. O sea, está totalmente contraindicado hacer abdominales, plancha y todo lo que antes hacían hasta pasar por este proceso de recuperación. ¿Y en qué consiste? A ver. Son ejercicios posturales y de respiración. Ella se va a poner en una postura un poquito erguida. O sea, como que nosotros estamos exigiéndole al cuerpo que se mantenga correcto, en una alineación adecuada. Luego le vamos a pedir que respire profundamente. Es una respiración diafragmática. Ok. Que bote todo el aire. Está activando la musculatura abdominal, como pueden observar aquí, y hace un vacuum abdominal, en el que se observa que como que todo sube. ¿Verdad? Entonces, en eso de ahí, lo que pasa con los músculos, respiro. Lo que pasa con los músculos es que están así y cuando ella se apnea otra vez, se unen. Ok. Entonces, estamos estimulando a que pase esto. Entonces, así lo que hace es que después del parto, los músculos abdominales normalmente quedan un poquito separados. Entonces, cuando nosotros hacemos esos ejercicios... Un poquito de esfuerzo igual, ¿no? Es fuerte. Claro, por supuesto. Cuando nosotros hacemos ese tipo de ejercicio, lo que hacemos es estimular a que los músculos se cierren otra vez. ¿Y cuántas repeticiones, Andréita? Normalmente, nosotros realizamos ese tipo de ejercicio tres veces de cada postura. Como puedes ver, ahorita ella cambió las manitos. ¿Y en qué influye la postura así, por ejemplo? Trabajamos diferentes tipos de musculatura en la calma. También podemos colocar los brazos aquí al frente. Entonces, todos estos movimientos, como puedes observar, cambian la postura del cuerpo. Y trabajamos todos los músculos, no solamente el abdomen. Entonces, es importante que cuando ellas, más o menos, como que comprendan que es importante la recuperación postparto, que es no solamente estético, que no es porque estoy gordita o algo. O sea, en realidad es porque nosotros tenemos que trabajar con la postura, la respiración, la musculatura. Y no solo la musculatura abdominal, sino también la musculatura pélvica. Y me parece importante porque creo que todavía no se ha creado una cultura al respecto. Así es. No lo toman mucho en cuenta, pero es relevante. El objetivo de esto y de que estamos aquí en el programa es que nosotras podamos hacer énfasis en que esto es muy necesario. ¿A toda hora del día se pueden hacer los ejercicios? Sí, en realidad no hay ningún problema. Lo puedes hacer todo el día. Pero obviamente cuando estamos en el consultorio, lo hacemos bajo nuestra guía, nuestro control, para ver si es que efectivamente estás haciendo bien la postura o estás haciendo bien la técnica. O sea, como puedes ver, parece fácil, pero cuando ellas van a las sesiones, ellas me dicen, ok, no estás así como pensaba. Ya no podría seguir con la otra repetición. Le agradecemos muchísimo a Andreita Álava de Bellicare y vamos con Isaac inmediatamente, que tiene unos noticias.